El día de hoy, como acostumbra serlo ya desde hace mucho tiempo, el capitán y el central Recupera el Valencia, parejo busca y encuentra a Carlos Soler, está apareciendo Soler por la derecha Para recuperar las sensaciones que ha perdido en las últimas temporadas Sí, las perdió ahí en el... De momento está liderando el ataque del Atlético de Madrid Sí, que no fuera solo un jugador revulsivo, ¿no? Que es lo que había sido hasta ahora, que sumiera más liderazgo cuando le tocara jugar de titular Y creo que lo está haciendo por los dos partidos, bueno, el último partido que hizo También cuando salió en campo del Girona en una situación, en situaciones muy adversas Y ahora... Y así se ha abierto paso en el fútbol de él Recuperó parejo con la ayuda del árbitro, le hizo falta Tomás Y le están diciendo Cristina, tanto parejo como Carlos Soler al colegiado Que es la segunda que hace Tomás que le amoneste Sí, así es, vienen a recordarle la jugada anterior en la que el... Muy atento y esta segunda ha hecho que los jugadores valencianistas Y también el banquillo proteste finalmente sin tarjeta para el jugador colchonero Y el balón para parejo Levantó la cabeza el capitán valencianista Cambia el juego bien Encimado por Coque Ha jugado en corto con Tocbia para Dani Parejo Y luego con José Luis Gaya que toca por dentro al carril central para parejo Hizo la pared con Rodrigo Simones Hacha, que bonita jugada La pone Carlos Soler al área, la jugada después ha estado bien Sí, porque lo que no quiere es como entrenador es que en este tipo de faltas Y para Gabriel Paulista, debutando también hoy el ex del Arsenal La apertura para José Luis Gaya, tiene el apoyo en corto de Andreas Pereira Prefiere romper hacia adentro Gaya y retrasar la pelota sobre la zona que ocupa Dani Parejo Parejo por abajo En profundizar o llegar hasta la línea de fondo para centrar Siempre tiene a dos delanteros, como mínimo uno Pero normalmente hay dos, a Sasa y a Rodrigo Esas otras cosas que va a tener que hacer Andreas en este Valencia de Marcelino Como la de ayudar al lateral Y ahí lo veíamos a Andreas Como veíamos también el balón a Carrasco con Tocbia Quien es de cara para Dani Parejo Amenazó con distribuir hacia la derecha Andreas Pereira, el turno ahora para el Valencia Dani Parejo Lee el des... El jugador que utilizan en cada posición, ¿no? Porque en este... Era un referente, Simeone dijo que sentía mucha igualdad con el juego de Marcelino Que se sentía muy identificado Madrid La pelota para Parejo Repetir un nuevo ataque De momento es lo que es esto Encima del larguero Pero es una ocasión muy buena Ha sido una invitación del Atlético de Madrid Que soplaría lamentándose de un balón que llega fácilmente a las manos de Neto El balón para Gaia Cerca del Carlos Soler Hay que ir por la izquierda En el Bernabéu jugó por la derecha Hoy ha empezado por la derecha Ahora está por la izquierda Levita que su lateral, Juanfranc, se encuentre en un 2 contra 1 con Pereira y Gaia Bueno, creo que es lo que tiene que hacer un entrenador, ¿no? Buscar la manera de crear dudas al rival Montoya Y acabará el primer tiempo Está jugando Dani Parejo Adelanta Parejo para Rodrigo El reverso de Rodrigo que buscaba Dani Parejo Que pisa terreno de juego enemigo Y le envía adelantado de Parejo Despejó Lucas El rechazo vuelve a ser para Dani Parejo Pidiéndole Parejo a Garay Que se incorpore un poquito más de camino entre el círculo central y la frontal rival Muy junto el Valencia Es que también el bloque defensivo de Madrid está muy junto, muy hundido Es que también tienen que estar cerca de los jugadores más adelantados del Atlético de Madrid En este caso Vieto y... Entra a la pelota con Dogbia Dani Parejo Busca algún socio, alguien con quien combinar la perretura Finalmente para Martín Montoya que pierde la pelota Se la lleva recuperado con Dogbia El toque de primeras para que lance la contra del Valencia Dani Parejo Tira el caño Parejo Buena, muy buena Ha resbalado Pero bueno, ha... Buen efecto El apoyo en corto de algún compañero Acabó jugando con Gabriel Gabriel para Dani Parejo Sube el balón Parejo Espera la pelota a Rodrigo Que le dice a Parejo que haga eso Que realice la apertura De 30 metros Pero me ha parecido que no ha tenido la claridad de ideas O la determinación correa como para finalizar esa jugada Y no solo eso Sino que es que además ha perdido el balón Bajó la pelota con Dogbia La apertura de Dani Parejo A conseguir el balón Juanfran De nuevo para Llano Black El puntapié del Cancerbero El equipo madrileño Lucha por esa pelota correa La baja al verde de Mestalla Con el arbitraje de González González Que considera que está siendo demasiado permisivo No en tanto En que no está pitando las faltas Sino que no está mostrando cartulinas amarillas Tan solo la de Montoya en la primera mitad Porque quizás este sí podía entenderse O percibirse con minutos de la primera parte Los defensores cuando hay duelos divididos Se acaban imponiendo Barrera del Atlético de Madrid Y uno, dos, tres, cuatro Ahora se incorporaba Un quinto hombre para buscar el remate El centro de Dani Parejo Quiere llegar Gabriel Esos son los dos entrenamientos con el Valencia Pero ahí hay un talentazo, Miquel Sí, pero igual, ¿no? Cuando le preguntaron sobre si los dos Lo viene con hambre, Guedes Algo que seguro que gusta también a la afición valencianista La distribución de Dani Parejo Recibe a Martín Montoya para Condogbia Condogbia con Parejo Parejo ahora sí Marcó la jugada Dani Parejo La pone al corazón del área No pudo Roma que es su primer rival Sí, claro Porque al nombrar Chelsea Ya piensas en un Que, bueno Vieto y Correa han sido Abre José Luis Gaya Dani Parejo la pone en profundidad Otra vez Gonzalo Guedes Saca el centro del portugués Quiere llegar Simónez Si así lo desea Se apoya finalmente Dani Parejo Que filtra esa pelota para Gonzalo Guedes Toc hacia atrás Simón Ezaza Para Dani Parejo A punto de entrar En los últimos 10 minutos de partido Así que este Valencia Cero atlético de Madrid Cero Gonzalo Guedes Tira un rival Llega a línea de fondo Quiere perfilarse para sacar Gabriel para Dani Parejo El envío vertical de Parejo Se marcha de dos Gonzalo Guedes Aparece Coque El toque de Coque para Fernando Torres No estuvo preciso ahí Lística física Que es la rapidez La velocidad Ha podido con un rival Pero no con la velocidad De Carlos Soler Se la llevó ya hizo Murillo Parejo Desvuela el toque Ha recuperado el balón Y es lo que está ocurriendo Aquí vemos esto nuevamente Balón perdido Y se ha hecho con la posesión del balón Y ya te está atacando El envío de Parejo Lappers Levanta la cabeza Mina Decide combinar con Dani Parejo Que ha tocado de primeras Para José Luis Gaya Alcanzamos el 88 de partido Dos Y concluirá el encuentro Valencia cero a Toya Deja la pelota a Montoya Para Dani Parejo Se asocia a Parejo De nuevo con Montoya Busca este a Simón Ezaza Bata el balón con el pecho El italiano Lo intentó la combinación De espuela Le favorece el rebote Y vuelve a jugar Ahora con Carlos Soler Están y Parejo Que cambia la dirección Del juego Es José Luis Gaya Malo lo realiza Con el exterior No es normal en coque Que es muy bueno Técnicamente Muy preciso en estos envíos Da igual la superficie Del pie que utilice Y ha ido muy largo Y casi no ha podido llegar Torres Ha centrado forzado Muy fácil para Neto Condogbia Cerca de él Martín Montoya Acaba jugando con Dani Parejo Se ofrecía Carlos Soler Ha combinado finalmente Parejo con Condogbia Condogbia con Montoya Montoya de nuevo Con Condogbia Y Condogbia para Dani Parejo En cuanto sepas el añadido De poder a poder Es Coque Intentaba centrarle Llega Coque Lencia y Atlético de Madrid De la tercera fecha De la Liga Santander Al Madrid que ya empieza A pensar en el partido Del próximo martes Roma Atlético de Madrid La hora de siempre La hora de la Champions 9 menos cuarto